Hola, ¿qué tal? Somos los chicos de las Faras Básicas de Pumas. Venimos en compañía de DHL a hacer la operación mochila completa. ¡Acompáñanos! Vamos a contar Reivente. Pero este es mí, ya no le va a gustar. Colores. Marca texto. Bicolor. Lapicero. Lápiz. Pegamento. Lapicero de color azul. Tijeras. Lapicero rojo. Lapicero bit. Goma y sacapuntas. Un cuaderno profesional de rayas. Somos un gran equipo. Somos un gran equipo. No le he echado las... Ahí está, para que quede bien. Todavía cierra. Venga, venga. Venga, venga. Venga, mola, sígueme. Me sacan. Ahí está. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!